Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo tutorial de Hearth of Iron 4 con aquí en la guerra civil Y bueno chicos, pues este es el último capítulo de nuestros tutoriales de España en la guerra civil Hoy ya por último ya solo quedan los falangistas, nos toca jugar con la falange Y bueno, básicamente enseñaros un poco que mecánicas tiene y como deberíamos de estar intentando jugar con la falange para terminar la guerra A mi personalmente fue mi primera campaña que jugué como España una vez que salió el DLC de Mandegans Y la verdad es que este rama es bastante potente, la verdad, tiene cosas bastante potentes a medio largo plazo Si es verdad que está muy ligada al eje, diría que está tremendamente ligada al eje, sin mal no recuerdo Pero bueno, aún así tiene unas cosas bastante interesantes, que leches, de hecho hice una conquista mundial prácticamente Así que vamos, conviene bastante que alguna vez echéis una partida con la falange Y bueno, pues nada, vamos a ponernos a ello, ya sabéis, una gran España como siempre Aquí vamos a centrarnos en hacer fábricas en Galicia y bueno, estudias, ¿no? León, por ejemplo Armamento vamos a ponernos con armas de apoyo Con la industria Y con la ingeniería Por cierto, no lo he mencionado Pero lo comento, para la falange me gusta jugar en modo histórico Puesto que prefiero, confío en que la IA me ayude bastante Y haga sus cosas bien Así que bueno, vamos hacia el norte otra vez Vamos a separarlos por aquí Hay cosas que se pueden hacer, por cierto No lo he mencionado en ninguno de los tutoriales Pero, porque es que personalmente a mí no me gusta hacerlo Pero reconozco su efectividad Sé que existen, si os habéis fijado durante toda la campaña Hay algunos países, hay algunos soldados de aquí No sé exactamente ahora mismo cuáles Pero por ejemplo, sé que las brigadas de montaña se quedan contigo La división de caballería se queda contigo una vez que empieza la guerra civil Entonces, digamos que puedes aprovechar eso para obtener muchos sitios clave De hecho hay gente que, bueno, no sé si conocéis Feedback Ese tío tiene un pequeño tutorial De cómo terminar la guerra civil literalmente a los 5 minutos de empezar Y es literal, o sea, es que sé que existe la opción Se puede Y a mí me parece un poco guarra A mi opinión me parece un poco guarra Pero sé que se puede Y bueno, pues si alguna vez os interesa hacerlo Pues que sepáis que podéis utilizar a vuestro ejército entero Para, digamos que capturar ciertas posiciones clave Nada más empezar Y ya directamente una vez que, yo que sé Tienes Valencia, tienes Bilbao Si visteis el capítulo con los cardistas, por ejemplo Hice esa jugarreta Ahora, por ejemplo, vamos a hacer algo similar Por ejemplo, yo que sé, por mostrarlo Vamos a tomar, por ejemplo, Sevilla Vamos a intentar tener también Sevilla y Cádiz A ver si, qué tal nos va Voy a poner solo la mitad del ejército Y aquí otra mitad Y lo ponemos, por ejemplo, en Barcelona Sitios así que tengan posiciones Con muelle, por si las moscas Y bueno, ya vamos a ir viendo Qué tal sale esta Voy a incluso hasta experimentarlo un poco Sé que son unos cuantos en concreto No sé exactamente cuáles Pero sé que son unos cuantos que pueden hacer esto Y nada, pues lo vamos a aprovechar Vamos a echarle un vistazo mientras tanto También, qué maldad Así aprendo yo también algo interesante O guarrete Bueno, una gran España Venga, entregar las cartas de la ceda En breves ya empezamos con nuestra historia de las decisiones Jugaremos a lo de siempre O sea, nos interesa mucho que la zona del norte controlara Aunque bueno, esta vez con los falanges Al fin y al cabo luego los calcistas se nos rebelan con facilidad Así que no es 100% necesario Aquí podéis ir un poquito más a vuestro gusto Podéis intentar partir la España por la mitad Y así ya controlar buena parte de las regiones Por ejemplo, yo voy a meter caña aquí en Sevilla Un poco también, por ejemplo Por ver qué tal Discurso de Primo de Rivera al canto Y vamos a ir controlando regiones Qué tal si recontrolamos esta zona E incluso Barcelona Aunque Barcelona se los puede revelar Quién sabe Vamos a ver qué nos sale Voy a estar probándolo Tengo ya curiosidad Venga, asegurar las concesiones de la izquierda Esta gente asegura la guardia de asalto Fenomenal Muy bien, voy a colocar una por aquí Vamos a poner otra aquí Que seguramente la van a cancelar Los republicanos en breves Vamos a intentar controlar toda esta región La zona del norte la voy a intentar capturar A base de las tropas que ya tengo ahí colocadas A ver qué tal sale Muy bien Detalles de esta de la ceda Solicitar al apoyo carlista Muy bien, sigamos Concesiones hasta la izquierda Nos van a quitar poder político Pero vosotros reprimiremos huelgas en dos segundos Y ahí vamos Seguiremos con el tema Esa sí Voy a meter un poco de caña aquí En Extremadura Muy bien Ahora reprimimos huelgas Muy bien Qué rápido nos ha encarcelado Primero Rivera Madre mía No le han dejado de decir ni mu Ha sido sacarle y adiós que es de calle Vamos a también meter un poco de caña Bueno, en Madrid es difícil Es gastar poder político porque sí Total No nos importa demasiado Vamos a meter más caña Aquí ahora Un poquito En Ciudad Real Y venga Vamos a pillar radio Vamos a intentar controlar la zona de Más o menos la mitad de la España Barcelona veré qué puede pasar Pero no es prioritario para mí Vamos a intentar controlar esta región Hasta Sevilla Más o menos Si controlo todo esto Pues bien Si sea Asturias Se puede resistir poquito Si controlo las ciudades Nada más empezar Muy bien Está encarcelando a Primero Rivera Parece que la IA Republicana No se le está portando demasiado bien Consigo misma Eh... Venga Vamos a poner otro más por aquí A ver qué tal Es curioso Por ahora no está Ah, sí, 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 sí Ya está intentando meter caña Vale, vale Vale, vale, vale Ya decía yo Digo, me parece raro No estoy viendo que la IA Esté poniendo en nada para defenderse de mis guarniciones Vale, pues vamos ahora a meter en Sevilla un poco A ver, discurso de Primero Rivera Poco me lo va a servir Porque ya va a ser encarcelado en breves Vamos a ver Están haciendo Vamos a influir en general El líder general así A ver, Juan Modesto O quizá un asesinato político Ah, venga Vamos a influir en alguien Vosotros ya sabéis que tenemos que empezar la guerra En Brasil cuanto antes Muy bien Nos puñetean ahí Concesiones de izquierda No me importa Muy bien Vamos a meter caña aquí en Sevilla Muy bien Asegurar las guarniciones del norte Fenomenal Ahora vamos a meternos aquí Mira, me están intentando quitar ya todo el punto 2 aquí Bueno, vale Si quieren hacer así, perfecto Vamos a intentar controlar ahora Extremadura Y Sevilla Si se puede Y cuando estalle la guerra Pues bueno Tenemos un frente bastante amplio Controlable No voy a gastar poder político No voy a entrenar a las tropas Porque prefiero iría a ahorrar todo lo que pueda Y más Porque bueno Al fin y al cabo Lo vais a necesitar Necesitamos sacar todo el armamento posible De la república Así que bueno Pues vamos a putear de esta forma Muy bien Vamos a Uy, tenía que haberme esperado un poquito Y me salía más barato Ay, ha sido un poco burro ahí Ha sido un poco burro ahí Ay, que fallo Bueno, no importa Concesiones a la izquierda Van a hacer eso Muy bien Nosotros ahora reprimimos huelgas otra vez Para quitarlos de en medio un poco Uy, se han gastado un buen dineral ahí Venga, vamos a meter en Sevilla caña Si conseguimos controlar Sevilla Entonces voy a meter las tropas en A lo mejor aquí en Málaga Muy bien En nada ya tendremos el complot militar además Genial Fenomenal Muy bien Guarniciones del norte Sin paquito, vale Tenemos que ir a sin paquito Para poder ir por la rama falangista Así que venga Vamos a darle caña por aquí Nosotros ganamos mucho menos poder político Que nuestro enemigo Eso sí Tenemos que tener cuidado con ese tema Muy bien, vale Pues Extremadura ya me la han desinfluenciado Pues nada Ya vuelvo a meter caña aquí La verdad es que estoy haciendo un frente Un poco ligeramente histórico, ¿no? Por así decirlo Más o menos Sevilla Así Más o menos podría decirse Ciudad Real Se va a hacer un frente así Bastante peculiar Vale Están influenciando ellos Aquí en Ciudad Real Vale Pues nosotros Que nos queda poder político Y ahora vamos a tener más todavía Voy a esperarme unos segundos Dos para volver a meter caña aquí Uy, sin paquito Fuera Vale, muy bien Venga, ahora ponemos esto aquí Y vamos ya Bueno, prácticamente ya hemos terminado Vale Fenomenal Pues controlamos Sevilla y Badajoz Vamos a que estalle ya La guerra Muy bien Y entonces tenemos para elegir O la falange O Dios, Patria y Rey Pues nada Elegimos la falange Y listo Y vamos a ponernos con ello Bueno, enfoques que a mí me gustan de la falange Para empezar me gusta mucho intentar llegar a la quinta columna cuanto antes Así que vamos a ello A ver, están todos bastante bien Pero ese en concreto me gusta Y parece que no ha funcionado mi jugarreta de los tropas vascas emitidas ahí a Estrangis Pero bueno, por otro lado no ha quedado tan mal el frente Así que bueno, vamos allá Emilio Mola es un buen general Aquí a los africanos Aquí a Mohamed le voy a mandar directamente hacia Almería A ver si podemos controlar esta región Tenemos tropas de élite por aquí Así que vamos allá Y bueno, pues Asturias va a ser un poquito más coñazo entonces de conseguir Pero bueno, tampoco creo que sea demasiado problemático para nosotros Vamos a controlar esto así 15 divisiones No me han dado tantas, eh Esta vez creo que tengo un ejército bastante pequeño comparado con el enemigo Pero bueno, vamos allá Muy bien, controlamos estos Estos por aquí Venga, a estos 10 le voy a... No sé cuántas divisiones tengo ya 24 Muy bien Uh, pues no, son muchas más las que he cogido Vale, pues bueno, voy poniendo el frente Sería cubrir todo esto Pero no todo evidentemente Vamos a mandar unas cuantas divisiones hacia acá Una más Creo que es bastante frente para uno solo Pero bueno, vamos allá 15 Vale, pues vamos a pillar a un... Bueno, Juan Yagua es muy bueno para los ataques Vamos a mandarlo hacia Bilbao Y aquí para algo de Censa Varela podría ser bastante bueno Aunque se me va a traicionar seguramente Voy a poner a Agustín Muñoz Y nada, vamos a intentar avanzar donde podamos ahora En los primeros segundos de la partida Me he dejado tropas, ¿no? Por lo que veo Ah, sí, me he dejado tropas Vale, pues venga, más tropas para Bilbao Venga, a ver si somos capaces de llegar cuanto antes aquí Venga, entretenemos a las tropas por aquí Y a ver si hay suerte Muy bien, equipamiento de Italia y del Tercer Rage, como siempre Ok, creo que Bilbao puede ser capturable Si le doy tiempo Muy bien, lo conseguí Vale, Bilbao ya está capturada Y genial, bueno, pues ya tenemos rodeadas unas tropas enemigas por la zona Así que esto ya lo tenemos mucho más fácil A ver el resto del frente Supongo que se están parando un poco De equipo no estoy tan mal Voy a parar ya ofensivas por la zona del centro de la península Porque, de hecho, este frente creo que es excesivamente grande Sí, efectivamente, es excesivamente grande Tengo solo una división por la región Y la zona del norte creo que va a tener dificultades si lo vamos haciendo así Pero bueno, no pasa nada Lo importante es que Oviedo y esta región ha caído rápido Muy rápido ha sido, así que fantástico Vale, a este tío le voy a dejar ya que deje de atacar por aquí Y bueno, ya tenemos ya lo de la insurrección Bueno, pues vamos a empezar primero aniquilando a la gente de Bilbao Aquí voy a ordenar que paren las ofensivas Que no me hacen falta Exceptuando aquí Aunque bueno, aquí yo creo que ya está tampoco va a poder ser Porque ahora en breve ya habrá bajado todo Bueno, hay un sitio donde la muerte es Anjurjo Ok, fue demasiado osado Uf, en la zona de Oviedo es fácil de acabar con ellos Así que venga, vamos a ver si podemos tener suerte Aquí ya hemos atrapado una división además Genial En las zonas de Zaragoza y demás Pues vamos a simplemente aguantar lo que podamos Aunque veo huecos, eh Veo huecos en las defensas Veo huecos serios en las defensas A ver si con suerte podemos tomar Málaga No lo sé, no lo creo ¿Qué tal vamos de equipo? Mal Y suministros peor todavía, ¿no? No importa Vamos a requisar trenes Con esto ya Nos llevamos unos cuantos trenecitos extra Y ya tenemos el suministro a tope ¿Qué más? Date perder un poco de estabilidad en mitad de la guerra civil, ¿verdad chicos? Y sí, efectivamente Voy a tener que reorganizar un poco el frente Vamos a cambiar esto Aquí voy a parar de lanzar ofensiva Si hay suerte en Málaga, por guay Pero no lo creo Eso se va a tirar 3000 años 92 días, 90 y tantos Nada, nada, nada Casi preferiría no atacar Y voy a reorganizar el ejército por aquí Para que podamos tener bien las distancias Vale, en cuanto acabemos con Con la gentucilla aquí en Bilbao Que será dentro de lo que cabe fácil Igual tendremos problemas para mantener el resto del frente de Salamanca Y tal, pero bueno Ellos lo van a tener también complicadete Tienen como, espero Espero que tengan muchas más tropas que yo, seguramente Y nada Vamos a mantener un poco la posición Yo creo que algunas tropas por aquí Igual hasta podría permitirme dejar en otro lado Vamos a ver Qué tal va la cosa por aquí Bueno, esta ofensiva va a ser fácil Sí, los estamos aplastando Así que no hay problema Supongo que en breves ellos también me estarán lanzando en ofensiva Dicen que por la zona de Burgos No, me ha parecido leer que era Ay, ahora soy idiota No me acuerdo dónde está Burgos Madre mía Y eso que es mi propio país Ay, tío La región de Burgos Estoy gilipollas o qué No me acuerdo dónde está Burgos Madre mía Que tengo que buscarlo y todo Qué vergüenza Burgos, chicos Pues eso, joder Si lo tengo delante de mi narices Vale, vale Bueno, pues nada Han quitado la ofensiva en esta región Bueno, vale No es la más inteligente en mi opinión Pero si lo quieren hacer así, adelante Muy bien Nosotros tenemos ya para poner un cuerpo del ejército Sí, qué bueno Eh... Veamos Sí, es verdad Ya tenemos poder político como para esto Aunque yo creo que mejor Voy a esperarme para tener un poco de movilización parcial o algo Así tengo más fábricas Voy a esperarme un poco En general no vendría mal No te lo voy a negar Pero no sé, no sé ¿Qué tenemos? Un experto Oh, Emilio Mola es muy bueno Ataque de infantería Sí, tasa de recuperación Este no me interesa No hay ninguno con moral, ¿no? No Y luego ¿Qué te podemos poner? Un experto en ataque Experto en organización Organización de las divisiones Sí, esto lo siento Esto sí que lo tengo que pillar Sí o sí, ya Esto es esencial Siempre que podáis tener un experto en organización Pilladlo Vamos, no dudéis Se nota que aquí están los Uh, han traído tankers Han traído tankers los rusos Vale Pues viendo lo que está por ahí Voy a mandar unas cuantas tropas de refuerzo Por esta zona Por si las moscas Venga Voy a mandar un par de tropas Por aquí de refuerzo Muy bien La están lanzando una súper ofensiva ahora Los nacionales Vale Digo los republicanos Ok Alguna zona seguramente perderé Probablemente Aunque yo creo que se van a sacrificar más ellos que yo Yo lo mío es intentar no perder demasiado equipamiento Luego además tener en cuenta Que nosotros tenemos luego la insurrección carlista Así que hay que tener cuidado A ver si la me deja sacar en 43 días Puedo terminar ya con estos Y en breve ya he acabado con las tropas en Bilbao Así que genial Venga A ver si podemos acabar con ellos Vale Muy bien Vale Dentro de lo que cabe No hemos salido muy mal parados Salvo Bueno Aquí sí Aquí sí que estamos sufriendo Vale Venga Vamos para allá Igual pierdo aquí una casilla o dos A ver si con suerte puedo terminar esta batalla antes Mucha Mucha fe tengo yo que pase eso Pero bueno Venga chico Para ese ataque Y muévete para acá cuanto antes Muy bien Venga la quinta columna Vamos para allá En breve supongo que ya me quedan 30 días para defenderme aquí Uff Aquí hay tropas que no van a aguantar ni un segundo más Vale Vamos a ver si puedo rescatar a esta gente Uff Reforzado a tiempo Pero Oh No Esto es malo Ahí me hacen una brecha Ok Vamos a ir colocando tropas para aquí La ofensiva que están lanzando los republicanos es bastante agresiva la verdad Y como estoy sobre extendido por ahora Es fácil que me puedan hacer esto Si ya hace falta acceder a esta zona de aquí De Cuenca Norte de Cuenca no hay problema Anda que bien Me envían equipo Que majos Ya era hora Algo que por lo que también quería poner enfoques históricos Es que los ali El eje tiende a ayudar un poquito A la hora de De poner tropas Y demás Y equipo Porque si lo pones en modo enfoques de IA no históricos Te atienes a tener unas cosas muy raras Y bueno Yo que sé Igual que si pasa si te opones con los comunistas Y si lo pones en enfoques no históricos Te vas a encontrar que la IA prácticamente se revienta a sí misma Y no tienes apoyo de ninguno Cosa que con los Con las narcas por ejemplo Puede ser terrentable Pero con otros países no Vale Terreno recuperado Bien Eso está guay Venga A ver si podemos reforzar eso Y aquí tenemos riesgos Algunos Aquí igual también ¿No? Si Ahí tenemos un riesgo de perder la zona logística Se nota que ahí hay soviéticos Fijaos Ahí hay soviéticos Y ahí también No hay mano de obra Mi 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 Bueno Vamos perdiendo equipo Pero no estamos tan mal Yo creo que ya con esto Puedo volver a bajarlo Y subirlo a uno La artillería todavía me sigue aguantando Y no me puedo creer que esto no lo hayan ocupado Venga chicos Venga Venga Hay sitios donde han conseguido avanzar un poco Pero bueno Dentro de lo que cabe están contenidos A ver si podemos reventarle de una vez a A estos capullos desde aquí Vamos chicos Venga Vale ya está Ahora ya con esa ofensiva en Oviedo Acabamos perfectamente con ellos La quinta columna Muy bien Bueno pues nada Podemos asegurar el Consejo de Defensa Nacional Podemos también si queréis Si se quiere Si se quiere meter aquí un poco para compromisos de la guerra y tal Que aumenta las tensiones Aumenta un poquito el límite de tensión para enviar suministros Te deja mandar más voluntarios y tal Y además da bonos de investigación Cosa que no viene nada mal La verdad no viene nada mal Pero yo creo que antes de eso Habría que intentar tener a mano lo de eliminar los carristas No sé cuánto me quedan 124 días A lo tonto si te despistas Eso se queda en nada Se quiere suspender las Constitución y demás Así que bueno Vamos a seguir al Frente de Defensa Nacional Y bueno Ahora supongo que tenemos ya lo de los Los quintacolumnistas Que ahora mismo no recuerdo cómo funcionaba Yo me acuerdo que era la leche Pero no recuerdo cómo funcionaba A ver si salen Hola quintacolumnistas Había algo para sacar quintacolumnistas Pero no recuerdo cómo se hacía Cabeza la mía Desbloquea decisiones Activa el quintacolumnista Permitó la creación de levantamientos menores en territorio enemigo Ya vale Muy bien Pues Amos ¿Dónde estáis? Quintacolumnistas A lo mejor son decisiones de espionaje Vamos a crear un sim de estos Pues si las moscas Una agencia total Ya que me sobra Muy bien Me dan armas Gracias Simpáticos Vale Ahí vuelven otra vez Haciendo una ofensiva brutal Están lanzando un ataque Con ganas Sí Se les nota Se les nota motivados Igual volvemos Igual volvemos a perder un poco de esta zona Pero bueno Estamos dentro que cabe bien Y a ver si terminamos de una vez Con Estos plastas de aquí Vale Vamos a ver si podemos desviar una tropa ¿Para qué? Para defendernos Igual me he quedado corto Voy a mandar Último reducto Para resistir un rato más Perigroso hacer esto Pero bueno No me queda otra Qué curioso Tienen ahí un hueco Y no la han aprovechado Vale Muy bien Ya está Ya con esto Ya prácticamente Ya están fuera de combates Ya están aniquilados Genial Y me han dado armas Sí Tenemos armas alemanas E italianas Muy bien Vale Vamos a meter Economía Departamento militar Qué raro Pensaba que las decisiones Estaban así O la última vez Eran así Hola Decisiones de quinta columnistas ¿Dónde estáis? No las veo por ningún lado Como no sea algo que sea De los espías Juraría que no lo era así Pero bueno Bueno ¡Hala! Controla la zona norte Vamos a ver Por dónde taponamos cosas Creo que esta zona Es la más peligrosa Así que vamos a Taponar Y ahora los siguientes objetivos Es intentar hacer presión Por Málaga A ver si hay suerte Eh... Venga Vamos a investigar Eh... Industria dispersa Soy muy fan De la industria dispersa Bueno Ha habido tropas Aquí que han sufrido Bastante Pero bueno Muy bien Ala Ya con esto reforzado Tenemos bastante Las de ganar No sé dónde están Haciendo las ofensivas Ahora los Los republicanos Pero no les va Demasiado bien ¿Qué tal vamos De armamento? Bueno Pues gracias a los aliados Estos Nuestros Estamos bastante bien Equipados Voy a mandar Una tropa de infantería Aquí Y mira que majo Portugal ya nos manda cosas Que simpático Vale Vamos a mantener Contener un poquito Aseguramos el consejo Nacional de defensa Y a ver si podemos Hacerle saco un destrozo Yo creo que lo suyo Seguirá intentar A ver si es posible Acabar por aquí Solo que hay unos soviéticos Esos van a dar Mucho por saco Aquí hay una guarnición De España Y que son esto Brigadas de juventud Sindicales Bueno Es una brigada normal De andar por casa Vamos a seguir conteniendo Ellos están recibiendo De todo Ejército disuelto Vale Sigamos manteniendo Un poco la posición Veamos Beatriz Acuña Sería Mejor este Es 30 arragados Me gustan más Pues no No era algo De tema de espías Pues me acaba De rayar completamente Yo juraba Y rejuraba Que era Pues es que de hecho Lo pone Decisiones Y las decisiones Están aquí Y si no hay Decisiones De esto Hola Me extraño Juraría que estaban aquí Es que juraría Que estaban aquí Bueno Un espía Nunca me viene mal Venga Vamos a ver Si podemos Meter a Primo Rivera A ver Hay que jugar Mucho con los tiempos Como siempre 140 144 días No Tengo que suspender La constitución Primero No Espérate Puedo cancelarlo ¿Verdad? Si Vale Muy bien Vamos a suspender La constitución Joder Están atacando Con unas ganas Locas Y aquí Sobre todo Se están pasando Ya de fuerza Vale Vamos a mantener Un poquito más La posición Me quedan pocos días Para preparar una ofensiva La voy a lanzar Alrededor de granada Y ahí les partimos Un poco la cara Mientras tanto Vamos bien Ya de equipo Por lo menos En eso estamos sobraos No estaría mal Tener un poquito Más de artillería Eso también os digo Voy a intentar Mejorar esto Vale Ahí necesito Refuerzos Uff A tiempo Muy bien Se nota que han hecho Ya se han quitado Algunas ofensivas Creo que quieren lanzar Una ofensiva Por la zona de Extremadura Y no sé si Algún otro lugar más La verdad es que Están siendo un poco caóticos Venga Vamos a hacer Ofensiva en granada En breves Y que sigan estampándose La república Se está haciendo Unas estampadas increíbles Igual que los nazis También por lo que veo Muy bien Tenemos ya Para algo más Vamos a pillar Bueno Tenemos experiencia El ejército Para algo más De lo normal Pero Ahora mismo Creo que no nos interesa Nada A lo mejor Una defensa estática No victoria Muerte No nos interesa Reconocimiento agresivo Nada Velocidad de visiones Podría ser No Vamos a esperarnos un poco Lo que sí que voy a meter Es a Tendré que meter A algún líder Por aquí Interesante Ahora En breves Creo que ya Esto ya debe de estar Quitado en breves ¿No? Ofensiva planificada En breves Nada Aún queda un poquitín Mientras tanto Que la ya se siga suicidando Mira que majo Los portugueses Ahí ayudando No sé cómo De histórico es Que realmente Que los portugueses Ayudaran a A los nacionales La verdad No tengo ni idea Pero bueno Ahí están Dándolo todo Muy bien Ya tenemos La ofensiva preparada Pues vale Venga Vamos allá Vamos a ver Si hay suerte Yo creo que sí Será posible Voy a mandar Una tropa más Capturamos Málaga A ver si es posible Hay unas tropas soviéticas Eso sí Están bien atrinchados Pero por lo demás Pinta bien Y la guerra eterna Que tenemos En la zona de Zaragoza Que ese frente Yo creo que lleva ahí Resistiendo Lo que no está escrito Voy a volver A traer otra tropa De aquí atrás Otra vez Que el resto Ya parece bastante Más tranquilizado Muy bien Parece que lo hemos logrado Hemos capturado La zona de Málaga Fenomenal La caballería sería genial Que apoye por aquí La verdad Vamos a ver si podemos moverla A ver si hay suerte Y cae antes de Que puedan reforzarlo Bien Lo tomamos Muy bien Pues nada Tenemos ahí una tropa riconada Fenomenal Lástima que no va a estar 100% Rodeada Porque tenemos ahí A Gibraltar en medio Pero Servirá Muy bien Pues hala Esto he hecho Una batallita Y muy simpática Lograda Fenomenal Venga Vamos a seguir Para adelante Creo que ya podría Investigar esto No Aún es tarde Aún es pronto Nada 145 De poder político Suspendemos La constitución Y nos quedan 74 días Para la resurrección Carlista Pues prácticamente Pues prácticamente No tenemos Bueno Vamos a pedir La legión Condor Y de eso Luego eliminamos A los carlistas Y ya la tenemos Liada Creo que dentro De lo que cabe No vamos mal Vamos a hacer Una movilización Bueno A ver que tenemos Por aquí Apoyo fascista Básica Aviones de consumo No estaría mal Falangista Industrial También Muy majo Carlista De por vida No me sirve Veste Carra silenciosa No me sirve Pues 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 Este de bienes De fábricas De bienes Consumo Podría estar bien Aunque para eso Ya para eso Me meto Una movilización Parcial Quizá un general Mi experto En ataque Emilio Mola Vendría muy bien Y Que leches Vamos a Vamos a esperar Un poco Que tenga Para poder hacer La guerra total Y mientras tanto Aprovechamos un poco La situación Muy bien Al consejo A los Estos se les revelan Fenomenal Y me quitan Hasta un terreno Ellos Que cabrones Eh Ha salido Unos soviéticos De la nada Ah vale No Los soviéticos Se les han quitado Un terreno Ahí raro Venga Vamos a aprovechar Un poco La situación Caótica Que vamos a tener Aquí Voy a capturar Teruel Ah no Perdón Teruel La tengo yo Pero bueno Voy a Moverme un poco Que ahí ha pasado Algo muy extraño Muy bien Parece que aquí Los nacionales Bueno Los aliados Han conseguido Han logrado algo Y nosotros Hemos capturado Granada Así que guay Vamos a intentar Correr hacia Almería Aquí me faltan Divisiones ¿Dónde se han venido? Ah vale No es que se han movido Se han movido Cinco Bueno Eh Nada Vale vale Ok Sigamos Sigamos Que en breve Tendremos Una movida De las buenas Tenemos Alas Anda Que raro Generalmente No suelo Tener Cazas Muy bien Pues nada Vamos a poner Unos cuantos Cazas por aquí Vale Hay unos soviéticos Que van a perder Unos tanques Muy simpáticos Y Zaragoza Ya va a estar Más tranquilizada Así que fenomenal Uy pues no Justo se me ha colado Unos Unos Ahí Aquí estás Vale Vamos a ponernos Potencia de fuego Superior Me parecería Lo más adecuado Y Nada Sigamos aún Esperando un poco A tener A tener la liada Contra los Carnistas Para Tener un poco Más de ejército Esto Yo creo que aquí Se les ha ido un poco La olla Vamos a volver otra vez Para acá chicos No hace falta Que vengáis aquí De hecho Voy a borrar el frente Lástima que se tengan Que ir de un lado Para otro Vaya decisiones Más ridículas Pero bueno Muy bien Ah que guay Me ocupamos Almería sin problema Estamos con el frente Un poquito Estirado aquí Pero bueno Suerte que los aliados Nos están ayudando Bien Pues nada Muy bien Hemos capturado La zona del sur Bien Sin problema Voy a ver Donde puedo lanzar Una ofensiva En breves Diez días Me queda Ok Los anarquistas Están hechos una mierda Aquí Vamos a ver Si les podemos Hacer algo Legión Condor Muy bien Pues ala Ahora ya vamos A eliminar A los carlistas Que ya no me queda Tiempo Son 39 días Así que Venga Vamos a darle caña Y veamos Si tenemos por ahí Alguien interesante Willen Wilhelm von Torma Zoma O Torma Bueno No me sirve de nada Porque salgo de tanques Voy a esperarme A ver si con los carlistas Gana un poquito Más de bonos Así Muy bien Pues les tenemos Por ahí pillados Y aquí en breves Podemos hacer Una siguiente ofensiva Veamos Donde podría lanzar Ofensiva Creo que Córdoba Sería lo más apropiado Vamos a echarlos De Córdoba Aunque bueno En breve Se me va a revelar todo Así que Vamos a esperar Un ratito Con tranquilidad Tenemos armas de sobra Podré sacar Unos cuantas brigadas De infantería Sería lo suyo Aunque las brigadas Son un poquito caras No quiero que gasten Equipo de apoyo Que no es que me sobre Precisamente No sé cuánto me cuesta Una de estas De equipo de apoyo 30 No hay nada En plan Una división Normalita Barata Buena, bonita Y barata No parece que no Todo es súper caro Y bestia Ok Voy a crear Unas cuantas brigadas De estas Creo que con esto Me entierro Prácticamente Todo el suministro De equipo de apoyo Que tengo Pero bueno Les voy a preparar Y bueno Vale Controlaos Lo de los quintacolumnistas Me la he liado un poco Juraría que antes Antes tenía Una decisión Para esto Pero no salta No sé si es que O ha cambiado O es que Yo no me acuerdo bien Porque Se me hace raro Vale Aquí controlamos Esta zona bien Bueno Ahora se nos van a revelar Así que Hay que De los carlistas Bueno Vamos a ver Qué tal nos sale La jugada contra ellos Aquí ya hemos quitado esto No vale Vale pues Vamos a intentar Lanzar una ofensiva Hacia Córdoba Con ganas Venga Muy bien Vamos a ver si podemos Cruzar por aquí Muy bien Vamos a flanquearles por aquí Y pinza por aquí Vale Vamos a colocar estos por aquí Así Muy bien Los borramos del mapa enseguida Prácticamente no tienen equipamiento Para defenderse Así que genial Si eso sí Vamos a intentar No extender los francos Muy bien Pues nada Ya han saltado Y me han quitado Un buen trozo Hostias Me han quitado un trozo Importante Ok Venga Vamos a Empresas de munición de emergencia Y Sí Me acaban de partir Por la mitad Literalmente el país Su puta madre A ver Generalmente Se ponen por aquí Pero no me esperaba Que también hasta Galicia Y toda la zona de Valladolid Eso sí que no me lo esperaba Ay Vale 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 Pues A reorganizarlo todo un poco Venga Vamos a retirarnos Retiraré de Granada Esta zona hay que rescatarla Como sea Porque no sé quién tiene El problema de suministro ¿Dónde está mi capital ahora? ¿Se puede saber dónde está mi capital? Sevilla Sevilla es mi capital Ok Pues Vale Aquí tengo un cuerpo de Mola De Yagüe Vamos a utilizarlo Para ver si podemos Recuperar Pamplona Y recuperar el frente Jopé Han salido En una posición Rara O sea ¿Cuántas divisiones Tengo aquí Descendiendo? Trece Y de aquí Tengo Un momento Trece para todo esto Bueno Vamos a ver en qué queda esto Y luego tengo Unas cuantas tropas Por ahí Dispersas ¿No? Sí Vale Pues venga Vamos a Dárselas a A este señor Y a ver qué más Tenemos por ahí Para darle Estas más Muy bien Y esta más por aquí Ok Vale No ha ido mal Esto Lo malo es que Los farangistas Están en muy mal sitio Pero bueno Yo creo que ahora Sí que podría hacer Economía de guerra Vale Que era lo que estaba esperando Bueno Supongo que la zona De Zaragoza La tengo ahora Jodido de cojones Porque han traído Además un montón De tropas Los requetes Madre mía Sí que han traído Tropas Encima me han quitado Las fábricas Guays Bueno Vamos a ver Si podemos hacer Algo por ahí Para remediarlo A ver si Capturando Valladolid Me han partido Literalmente Por la mitad Eso es malísimo Y bueno Yagüe Si puede Moverse para allá Sería un encanto La verdad Gracias Yagüe Gracias por estar ahí Ya Veamos Pamplona Quizá me quitan La zona de Bilbao Imposible de mantener Si me han partido Por la mitad De esta forma Fíjate tú Cuando eres tú El que se defiende ¿Cuántas divisiones Tengo aquí? Nueve Vale Bueno No tengo demasiadas De hecho hay huecos Por ahí feos Y a los anarcas Los tienen ahí Acorralados Vale Los carlistas Se han puesto Joder Que cabrones Los carlistas Esta vez Se han salido Pero a base de bien Mira tú Que otras veces Cuando me enfrento A ellos No salen cuatro gatos Y ahora voy Justo Han salido a tope Bueno Ok Vamos allá En fin Vamos a ver Si conseguimos Quitarle Pamplona De las narices O no No va a ser difícil No Madre mía Me van a partir la boca aquí Si me van a partir La puta boca Si fíjate Tengo problemas De suministro Todo este ejército Lo tenemos un problema Ya le vale al puto juego Haberme hecho esta Pero bueno Esta vez si que me la he liado bien No chico Para 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 Vale Eso está bien Una tropa rodeada Eso está bien Bueno Dos divisiones Rodeadas Fenomenal Vale Vamos a ver Si podemos Acabar con ellos Ahí sufrimos Ataques Aquí me van a partir La cara Ahora brutalmente Pero no pasa nada Creo que en breves Puedo tener ya refuerzos Hostia Me he quedado Solo con una fábrica Ok Vamos a ponerlo A hacer armas Me ha quitado Toda la industria Otras veces Tíos Cuando yo he luchado Y he metido a los carlistas Me han salido solo por aquí No por todo el país Bueno Pues nada Cosas que pasan A veces ocurre Y esta vez ha ocurrido En la situación más complicada Creo que podré ganarla Pero bueno Tendremos que tener cuidado Bastante Cuidado A ver si podemos aniquilar Podría ser intentar Aniquilar A los Anarquistas Pero la verdad es que Tampoco lo voy a tener fácil Acabar con ellos Desde aquí Y menos si me han quitado Toda la zona de suministro Esta zona Lo tenemos jodido Ahí Aquí habrá que resistir Y lanzar la ofensiva Desde aquí El problema está en que Todo mi ejército Bueno También lo tengo En otra zona Vale Pues 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 nada Venga Vamos a ver Que podemos hacer Me quedan 40 días Estoy en pesas de munición Para que me saquen Más fábricas Está la situación Un poquito mala La verdad Y han salido 100.000 millones De carlistas También Vale Vamos a ver Si puedo Reforzar esta región Aunque estén Novatos Nada igual Esto No Aquí Chicos Aquí Vale Vamos a intentar tomar Córdoba Yo creo que sería posible ¿Qué tal de armamento? Tocados Pero no hundidos Y bueno Si hacen estas cagadas Monumentales De Dejar esto así vacío Pues bueno Tenemos un problema Venga Al ataque por aquí Vamos a ver si podemos Acabar con Córdoba Aquí acaba de haberse Una brecha Es cosa mía Sí Aquí se ha abierto una brecha No me extraña Tenemos el frente Bastante mal Venga Vamos a ver si podemos Colocarnos por aquí Y ahí Las tenemos jodidas Parece que los republicanos Están aniquilando A los anarquistas Como si nada Normal No tienen armamento Vamos a ver si les podemos Ayudar un poco Los anarcas Muy bien Vamos allá Caray Está complicadita la cosa A ver si ya puedo Permitirme Bueno 221 en días Venga Vamos Bueno En fin Jode con los carlistas Me la han liado bien Esta vez Los amigos Venga Vamos que me den más armas Que si no Vamos jodidos Y hacen contraataques Y todo Los tíos Tienen suministro de sobra Por lo que veo Venga A ver si podemos Contraatacar por aquí Los republicanos Aquí no les va Demasiado bien Hay que decirlo todo Vale Mal de suministro Por ahí Córdoba parece Que se resiste A ver si con un poco De apoyo Por aquí Ayuda algo Y Uff La caballería Necesitaría hacer algo Que si no Vamos jodidos Y por aquí Vamos a mantener la posición Sin más Vamos a intentar mantenerlo A ver si con suerte También aniquilamos Un poquito de carlistas Por aquí Porque Preparando ofensivo Ofensivo De Valencia Inminente Ok Vaya Se han llevado el sitio Ok Parece que los anarquistas No van a hacer gran cosa Esta vez Vale Y aquí lanzan Los soviéticos Una carga Ok Bueno Si pudieran ayudarme Un poco Ah mira que bien Tomamos Córdoba Al final Genial Ha salido bien No puedo avanzar más Hacia Ciudad Real Porque aquí hay bastante Basura de tropa Así que bueno Vamos simplemente a echarlos Manualmente así Y aquí yo creo que ya tengo Penalizador Ah no No lo tengo Pues venga Vamos a Aniquilales por aquí Vale Línea de suministro Pillada Genial Ahí aguantaremos Como buenamente podamos Es que hay que decir Que se han pillado También a las tropas alemanas También por la zona Y suerte que los anarquistas No les da por avanzar Porque también me hubieran Partido la cara Y bueno Venga Sigamos Sigamos Uy Sin suministro Convoys Uno ¿En serio necesito Convoys? ¿Y de qué necesito Yo un convoy? Hola Bueno Pues necesito un convoy No sé por qué Difícil es que Conseguen entonces uno Ah bueno Claro Porque perdí el contacto Por la zona del norte Claro Mi capital está No me pueden suministrar Porque fijaos Como tienen que suministrar Ahora Jodido lo llevo Estas tropas Podrían ser rodeadas Hay posibilidad De rodearles En Ciudad Real Vamos a ver si Ah no Mierda No puedo Aquí tengo el penalizador Ok Nada Nada Por ahí no puedo hacer nada Vamos a tener que esperarnos Unos días De nada A ver si ya acabo Con esa gente de ahí Bueno Pues nada Eliminar a los carlistas Los carlistas Me la han liado Pardísima Esta vez Me la han liado Pardísima Entonces tengo que reconocerlo Que esta vez No me ha salido muy bien La jugada Venga Potencia de fuego aplastante En cuanto tenga posibilidad Me faltan armas Ok Normal Si solo tengo una fábrica En breve Supongo que tendré Tres Sí Creo que continuaré Mi ofensiva Por Ciudad Real Que veo que aquí Tienen punto débil Y aguantaremos Como podamos En el resto Si capturamos Madrid Estaría genial Muy bien ¿Me han dado equipo Al final? Sí Tenemos armas Muy bien Vale Ya está Envíos de equipo Gana Envíos de equipo Ta 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 Obtener personal De entrenamiento Y tal Requiere avances doctrinales No me interesa Intercambio del prisionero Primo de Rivera Vamos allá Somos muy Fascistas Por fortuna Y Vale Aquí no hay problema Creo que ya está Medio controlado Esa región Esta no Esto es un desastre Esto reconozco Que es un desastre Lo que tenemos aquí Es un desastre En toda regla A ver si podemos Intentarlo Como sea Oye Yo mando una tropa Por acá Si además Es que me están Atacando con ganas Aquí Mira que bueno Los carlistas Contraatacándome Ahora ellos Que cachondos Veamos Vamos a intentar Informática electrónica Ahí tendremos Que resistir Y aquí Seguí presionando No me queda otra Armas Vamos Bastante Reguleros Lo bueno Es que ya Tenemos fábricas Como para sacar Algo Pero bueno Ups Me he equivocado De botón Ahí Vale Coño Vaya derrapada Muy bien Creo que ya Tengo aquí Para hacer La ofensiva En Ciudad Real ¿No? Pues venga Vamos allá Vamos a ir por aquí Y a ver si podemos Echarles de una vez A esta gentuza Basura Vamos a capturar Ciudad Real Muy bien Vale Por aquí parece Que a la ofensiva Tiene posibilidades Vale Vamos a ver Si podemos llegar Hasta Toledo A lo de Strangis No Por ahí No chico Por aquí Ahí Gracias Muy bien Muy bien Eso me gusta Vale Muy bien Nos ha salido bien La jugada Podíamos haber aniquilado Más tropas Pero bueno No importa Madrid está un tiro de piedra Como quien dice Lastima que esta región Si que se pueda resistir Que más podríamos intentar hacer Aquí lo llevamos chungo Ahí Ahí a medias Los anarquistas Han resistido Vale Bueno pues nada Sigamos nosotros peleando Por aquí Tranquilamente Creo que están bastante debilitados Así que vamos a aprovechar un poco Y vamos a ir a la carrera Vamos a ir a la maldita carrera Tal cual Venga Que les tenemos pillados Con el suministro Y posiblemente Podemos abrir una brecha Sí Creo que aquí abrimos una brecha De hecho Me parece que ya hay una brecha Vamos a ver Que podemos pillar Madrid Antes de que esta gente Pueda reaccionar Vale Vamos a ver si podemos Cortarles la vía de suministro Por aquí En Cuenca también Si capturamos Madrid Genial Aunque aquí ya tendremos El penalizador Seguramente De terreno Así que Bueno Es lo que hay Si A ver si podemos Pinearles Para que no puedan Siquiera Acercarse a Madrid Vale Me están lanzando Acensivas Los cardistas Cansinos Vamos a ver si podemos Contraatacar aquí De hecho aquí es un buen sitio Para contraatacar Y aquí tenemos un problema Que me están machacando Vale Madrid capturada Buen Vale 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 Bien Punto positivo para mí Ahora tendrán Los republicanos Tienen que tener un problema Una hora de eso Logístico en serio Eh Chico Quédate ahí Por Dios Eh Venga Mini frente de batalla Para este Para que se quede en su sitio Por favor Quédate ahí Por Dios Quédate ahí No te muevas Vale Bueno vale No ha ido mal Y ya de Si igual con suerte También les podemos cortar Más vías de suministro Y aquí tenemos El penalizador No No lo tenemos Así que aquí Les borramos el mapa Prácticamente Suerte que son divisiones Profesionales Eso sí Es lo bueno Tenemos un ejército duro De hecho es bastante duro Ya están en unos rasgos De veteranos De nivel alto Muy bien Esta región Todavía nada Es intocable Y por cierto La zona del norte Prácticamente Sí Es contraatacable Pues vale Vamos a empujar un poco A los carlistas Por aquí Sí Vamos a empujar un poco A los carlistas Que tampoco están muy bien De equipo Muy bien Vamos a ver si Podemos echar más De allá Ok ¿Qué tal vamos de armas? Tiraos Vale Vamos falla Nos falla un poco Ya el equipo de apoyo Pero bueno No pasa nada Venga A ver si podemos Ocupar Toledo Toledo no sé Si entra Sí Entra en las regiones De estas de las que tenemos La ofensiva no planeada Cachis Y acabamos de dejar Aquí un hueco Increíble Que no sé Por qué Demonios No ha pasado nada O sea Bueno Pues los republicanos Perfectamente Podrían hundirme el cráneo Si quisieran ahí Pero no lo han hecho Mira mejor Aprovecha el bug Venga Voy a pillar a Yahweh Para tener un poquito Más de potencia De ataque Y 25 días Por aquí Y aquí tenemos Un problema logístico Gordo Sí Tenemos un problema Logístico Gordo Lastima Sí Porque no he conseguido He fallado en capturar La base esa Así que vamos a retirarnos Sí Ahí tenemos un problema Logístico Muy gordo Y aparte Aquí tenemos El problema De la ofensiva No planeada También Así que Vamos a ver Si podemos capturar A este por aquí Vale Vale Ya con esto Tendríamos un poquito De red Vale Venga Fundar el directorio Que nos dará Bastantes bonos Ataques en territorios Esenciales y demás Mira Aquí se está jodiendo El suministro Fenomenal Lástima que por aquí Todavía sigo Sin poder lanzar Una ofensiva En condiciones Y por aquí ¿Qué tal nos va la vida? Podría ir mejor Pamplona Sí que la resisten Bien Y los anarquistas Están fastidiadísimos Vale Oh Y aquí sí que estoy yo Fastidiado Como sigue así Lástima Aquí esta gente No ha suministrado De ninguna manera Así que Ahí están muriendo Con lo puesto Prácticamente Vamos a ver Si podemos Igual aquí podemos Hacer algo Para que esta gente No pueda Recibir ningún ataque Vamos a ver Si sale bien esto Dentro lo que cabe Es posible Y suerte Que aquí No me están fastidiando En serio Que me da suerte La mía Que por aquí No me están molestando Por aquí Ya podría No Todavía seguimos Con la defensiva No planificada Cachís Y por aquí Toda esta región Prácticamente Sí es controlable Podría lanzar ofensivas Vale Los carlistas Han recuperado armamento Por lo que veo Voy a retirar Esta tropa de aquí A ver si se puede Que la pobre La han pegado Pero bien Y voy a intentar Evitar no hacer Muchas ofensivas Por esa zona Porque la verdad Es que como no Los rescate Me quedan 10 días Para la siguiente Ofensiva Vale La haré en Madrid Evidentemente Y bueno Ya por fin Tengo un poquito Más de mejoras Para secar Más bien Me alegro Ha sido una partida Es raro O sea Mira Por aquí perfectamente Podían haberme partido La cara Cuando quisieran Pero no lo han hecho Así que Mira No hay mal que por bien No venga Vamos a echarles De aquí un poco Vale Fundamos el directorio Fenomenal Estad del partido único Bueno Esto podría estar bien Pero vamos a ampliar Bueno Salvaguardar la libertad De culto Ganancia, estabilidad Base, poder político Vamos a hacer el compo De voluntare Mejor Ah Y ya tenemos Para la ofensiva Pues nada Para Madrid Que vamos Nos vamos para Madrid Venga A ver si somos capaces De acabar con Una Hacer una bolsa Genial Voluntarios de Francia Vale Vale Madrid sigue en pie Y aquí has sufrido Un desgaste muy serio Prácticamente La ofensiva Ya está terminada Antes de que Este enfoque termine Pero bueno Vale Bonita bolsa Acabar con ellos Unos menos Unos cuantos menos Vale Fenomenal Vamos a A reorganizar un poco El cuerpo de ejército De aquí Que está bastante disperso Y necesitaría Un poquito más De organización Aquí parece que han partido Muy bien la cara Y aquí También Así que guay Bien Vamos a acabar Con este grupo Vale Muy bien Hemos aplastado Los republicanos Por aquí Fenomenal Falta producción De equipo De cazas Eh Bueno Estas están suministrados ¿Tienen suministro? Yo creo que no Están sin combustible Voy a llevarlos Hacia aquí Que irónico ¿No? Tienen combustible Para poder moverse Lo suyo Lo suyo ahora Es intentar lanzar Una ofensiva Para enlazar La cuenca Y demás A ver si hay Oportunidad Todos están Estancados Bastante Es curioso Que los republicanos No hayan conseguido Aprovechar la ventaja Que tenían al principio De... Bueno Porque aquí tenía Un hueco enorme Pero no No lo han aprovechado Mejor Para mí Supongo ¿Qué les pasa aquí? ¿No tienen suministro? ¿Qué os pasa? Ah, no No, no, no Corpo de voluntare Muy bien Envíos de suministro A ver si esto ayuda Muy bien Pues nada Al final Los quintacolumnistas Han brillado Por su esencia Qué pena Humo y fuego Vamos a gastarnos En esto Que va muy bien Y potencia de fuego Aplastante Creo que ayudaría Bastante Al apoyo de artillería Bueno Este no hace falta Tanto Oficiales Profesionales Me parece mucho mejor Para ganar más experiencia Militar Y tenemos ya Para poner a un líder Más Pues vamos a poner Un experto No Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Ey Aquí veo un hueco Vamos a aprovecharlo Vale Los republicanos Están jodidos aquí Por lo que veo Vamos a aprovechar Vamos a alejarlos De Madrid Que yo creo Que es posible Estas regiones Son fáciles De capturar Ya Así que No hay problema Muy bien Por aquí estamos Aquí seguimos vivos Por lo menos Eso está bien Eso sí Estamos sin suministros Pero bueno Sobreviven Que es lo que importa Madre mía No me lo puedo creer Que esa gente siga viva También es que vaya mala suerte Con los carlistas Esta vez Tíos Es que justo Han decidido Aparecer Han decidido Prácticamente partirme Por la mitad Me han partido Completamente por la mitad Ya os digo Que otras veces La revuelta carlista A ver Salta y tal Molesta Y todo lo que queráis Pero Que no te hace No se pilla Medio país O sea Salen Y bueno Dices Joder Que molestia Tío No se que les pasa No se puede encontrar Un acceso al subestino No me toques las narices Vale Aquí seguimos Con esta no planificada Vamos a acabar Entonces con más carlistas Muy bien Obtener personal de entrenamiento Medaria experiencia militar Y tiempo de entrenamiento Avances doctrinales Venga Obtener Esta de entrenamiento No se que tal vamos De equipo ya Como para Sacar alguna división más No Debería sacar unas brigadas Enteras A ver Voy a duplicar esta La voy a llamar Escoria Escoria La voy a llamar Escoria Y la vamos a poner Pues yo que se O una águila Mismamente Ah si Para que tengamos Un poquito de divisiones Ahora que sacamos frescas Parece que Mohamed Ya ha conseguido Un poquito de nivel Bien Y mola también Pues Hombre Una destina ofensiva Te vendría bien Y mira que bien Alemania me da cosas Equipamiento Fenomenal Pues vale Vamos a acabar con ellos Y Que tal aquí Seguimos con la planificación No sin planificación No vale Uy Que pasa aquí Tenemos problemas de suministro Vamos a contraatacar Para que no molesten Vale Esto ya está por aquí Ok Ah Mira tú Por donde Es que tenemos aquí Divisiones Que están A ver Ajá Vale Voy a borrar Estos planes de batalla A ver Estos por aquí Y vamos a planificar Un ataque por aquí Y ahora Estos de aquí Tienen que resistir Los de aquí Tienen que resistir Uy Dios mío Que horror es esto Que han hecho What Vale No sé que ha pasado ahí Eso es horrible Voy a borrarlo Que me da Orticaria A verlo Aquí voy a hacer un experto En emboscadas Para que aguanten un poco más Y venga A ver Cuánto tiempo me queda Ah mira que bien Ofensiva en Guadalajara Inminente Ya que bien Alguien ya Lo ha hecho por mí O lo he hecho yo No lo sé Da igual Al ataque ¿Dónde está la línea De suministro En cuenca? Pues venga Vamos para allá Pero vamos Hurra Literalmente Vamos a por ellos Necesito suministro Ya Así que Creo que Aquí tienen Otra De suministro Pero yo creo Que podemos tomar Cuenca Y acabar con ellos De una vez Venga Vamos a contraatacar Por aquí Fenomenal Lo hemos conseguido Controlamos ahora La región de Cuenca Y ya por fin Estas divisiones Van a tener Suministro A uno Dios Que suerte Venga Vamos a A conectar Las vías de suministro Y ahí tremenda bolsita Que les acabamos de hacer A los Republicanos Muy bien Venga Avances Doctrinales Vamos a hacer Bueno Ampliar esto Sí Vamos a hacer Avances doctrinales Y me han dado Más experiencia Militar Vale Pues Vamos a pillar Me gusta Lealtad política Así ganamos Un poco de estabilidad Voy a ordenar Un avance general Por esta zona Que ahora Ya por fin Podremos hacerlo Ya tenemos Suministro Chicos Por fin Vamos a acabar Con los carlistas Por aquí Con estas tropas Y por estas También vamos a Lanzar ofensiva general Yo creo que ya En una ofensiva general Va a valer la pena Creo que estos tíos Nueve divisiones Había aquí Madre mía Han sobrevivido Como buenamente han podido Muy bien Vamos a sacarlas Ahora aquí Seis divisiones Para Para Yahweh Y listo Venga Sigamos Esto ya está Ha habido un momento Peligroso Hay que decirlo Refinería Zavica civil Representante Falangista Apoyo fascista Diario Ganancia de poder político Vale Vale Pues ya está Ya lo tenemos Chicos Prácticamente Ya hemos terminado Por aquí Voy a lanzar La ofensiva Por Valencia También Y ya está Ya ha caído Si Ya tenemos Navarra Prácticamente Pamplona Está a puntito De caramelo Ya bien Adiós Catistas Cabrones Que me lo habéis liado bien Uh Y espérate Que sigue liando Verá Uy ¿Qué ha pasado por aquí Chicos? Uf Casi pierdo una tropa Tontamente Están lanzando Un contraataque Y todo Qué monos Vale No importa Yo creo que con esto Ya lo tenemos Vale A los Publicanos Ya los tenemos Y a Los Carlistas Ya también Están ya Barridos Venga Vamos a recuperar Bilbao Antes de que puedan Hacer nada Y Oviedo Fenomenal Más enfoques Vale Pues vamos Al partido Estado único Y aquí Vamos a ponernos Lo de demora Que viene muy bien Venga A aplastarles Qué bien Les hemos pillado Les hemos pillado Vamos a correr Hacia la coruña Antes de que puedan Hacer nada Vale Venga Seguid corriendo Chicos Creo que la coruña Ya es nuestra Y ya con esto Los carlistas Están fuera de combate Venga Voy a hacer ya La compañía De mantenimiento Y Los Anarquistas Están Los pobres Que no Bueno No No está mal Ya tienen Alguna división Entera Y todo Los republicanos Ya están fuera De combate Prácticamente Y Lo tengo Lo tengo A los carlistas Ya deben de estar muertos Pues no Los cabrones resisten Vale Vamos a ver si Claro Les queda león Es que les queda león Claro Y ahí que les queda 100.000 millones de visiones Para aplastar a uno ¿O qué? Vale Fuera Otro grupito menos Vamos a ver si Acabamos con león De una vez Y nada Valencia está Un tiro de piedra También Así que Genial Venga A ver Jaguel Te necesito A lanzar una ofensiva Hacia todo Barcelona Vamos para allá Muy bien Ala Ya está Carlistas derrotados Unos menos Y Valencia También está A tiro de caramelo Ya A punta de caramelito Ya No queda nada Vamos a ver si podemos Acabar con ellos Dios Que cantidad de republicanos Hay aquí Otro menos Ya no les quedaba Nada de equipo Prácticamente Muy bien Pues ya está Ya solo faltan Los anarquistas Así que Vamos a terminar Con ellos de una vez Voy a quitar este frente Y ya que solo es un frente Único Pues vamos a aprovecharlo Bien Y ya de Hacia Barcelona Niños Al Tonto el último Muy bien Pues nada chavales Hemos ganado ya la guerra Un poco Un poquito Descontrolado Más de lo que Habitualmente hago Como tutorial No es que es lo mejor Del mundo Hay que admitirlo Hay que admitir Que no ha sido El mejor tutorial del mundo Otras veces lo hago mejor Pero Hay que admitir también Por otro lado Que es que Joder Peores cosas Más movidas No he podido salirme En la partida O sea A ver Que normalmente No ocurre esto De que se te venga Encima Los carlistas Y que los tíos Tengan Más regiones que tú Porque sí Otras veces tienen menos Y eso que he sido yo El que ha lanzado la ofensiva Muy bien Hala Fin de la guerra Y nada chicos Pues ya está Ya lo tenemos Así que Perdón Directorio español Ya a partir de aquí Ya un poquito irá Con el eje Y toda la pesca Como ya os digo Los Anarquistas Perdón Los falajistas Uy perdón Es de los Mejores Yo creo que es De los más divertidos De la Para jugar Con España No sé Es bastante cheto Es bastante cheto Tiene gente muy fuerte Luego Joder Maldita alergia Lo siento Alergia Bueno Luego más adelante Ya os digo Tiene unas cosas Bastante brutales Dentro de aquí Lo de la voluntad De imperio Me parece muy majo Apoyo bélico Luego puedes expandir Y decir Es modo de gollón De casos felices Montones también De aumentar La Uy El reclutamiento Fábricas Pucha Uy Dios Uf Joder Madre mía Uf Y Bueno En general Es una Una de las ramas Más entretenidas A ver Cosas que decir Lo de Bilbao No me ha salido muy bien Pensaba que saldría Pero no Partir la España Por la mitad Ha ido bien al principio Pero lo esperaba Que los carlistas Se llevaran tantísimo terreno Casi siempre lo suyo Es intentar tener Un terreno Propio Controlado Y que solo tengas Un único frente Pero bueno Esta vez ha habido Cosa extraña Que me ha liado Como podéis ver Pues bueno Es que cada partida Puede ser un mundo Pero si os parten Por la mitad Tened mucho cuidado Fijaos bien Donde está vuestra capital Porque esa es la capital De vuestra línea De suministro Y desde ahí Intentar hacer Ganar otra vez terreno Rezad porque no tengáis Las tropas Las mejores tropas En la zona Donde estáis teniendo El problema de suministro Si veis que tenéis Ese tipo de cosas Que os aíslan Una parte del país Pues Esa zona Intentad mantener La posición Y punto No se os ocurra Lanzar ofensivas Porque no ganáis suministro Y podéis morir antes E intentar Contraatacar por otro lado España Como podéis ver Es mucho de ese tema De los enfoques Y tal Me ha rayado un poco Lo del tema Quintacolumnista Antes funcionaba No sé por qué Ahora no Aquí hay algo Del tema De activar Quintacolumnistas Permitiendo que Hacen levantamientos Menores en territorio En enemigo Bueno pues Ha pasado olímpicamente O eso O eso O era de otra manera Ahora Pero yo juraría Que no Que era base de decisiones Y aquí no había nada En ningún momento Que dijera Vamos a saltar Algo aquí Creo que no Y bueno Pues nada Ya lo vais viendo Y ahora ya solo os toca Lidiar con la maldita Una maldita rebeldes Que bueno Eso es un coñazo Pero bueno Lo que podéis hacer Es simplemente poner Una división de caballería Así guarnición guarra Y ya está Ponemos a la escoria Por ejemplo Yo haría esto Pongo escoria Escoria Ahora escoria Lo suyo no es poner A otra cosa Un poquito mejor que esto Pero bueno Ponéis la escoria O creáis una división De uno de caballería Para esto Porque al fin y al cabo No necesitáis más Yo que sé Crea la división Batallón móvil Caballería Como nos basta Y esta es vuestra Guarniciones Y listo A ver Que pongo aquí Esto Venga Vamos a ponerlo Plantilla de caballería Y ya está Esta gente se rearmará Y toda la pesca Y nada Pues ahí tendréis que estar Lidiando un poco Con las guarniciones Hasta acabar con los makis Y toda la pesca No es nada Demasiado difícil Luego hay unos enfoques Para ir quitándolo Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado La serie de tutoriales Admito que esta no ha sido La mejor Pero sí que hay que admitir Que me ha divertido Bastante jugarla De todas formas Y nada Pues cualquier cosa Ya me vais diciendo Por los comentarios No sé que voy a hacer Después de esto No lo sé Me habéis sugerido De todo Turquía Que juego con la Unión Soviética Pero un modo Con las guerras civiles Las guerras civiles En la Unión Soviética No me gustan nada La verdad La del zar Es rara De narices Y eterna La de los Quizá la de Lenin O el otro Cuyo nombre acabo de olvidar ¿Cómo se llamaba el otro gorrilla? El que parece Joder ¿Dónde está? A ver A ver Ah bueno Ya ni puedo verlo Ah aquí está Ah no Aquí no está No Ya no hay forma Se ha pillado el centro Y ya no se puede ver nada más Bueno El otro El que parece El que parece El que parece El fiel de Fiti Fiti Pallis El tío calvo este Bueno El otro tío Básicamente es igual Que Trotsky Básicamente es la misma historia Para hacer la guerra No sé No Como veáis Podemos hacer esto Podemos hacerlo de Turquía Ya me lo decís En los comentarios ¿Vale? Pasadlo muy bien Y hasta la próxima